Mira mi hermana, la tilapia mamonúa es esta, yo creo que alcanza para todo el mundo, tiene como 3 libras, o quizás hasta más, vamos a hacerla en sopa, yo aquí me estoy dando el gusto de componer, esta ni más que tiene el cuero duro, se ve que es vieja, le damos a su un poquito de sal para que vaya cogiendo el gusto mientras vamos haciendo lo demás, esta sopa nosotros la hacemos es con ñame, usted puede echarle yuca, como que papa, lo que usted tenga, esta sopa jamás puede faltar ñame, verdad mi hermana, eso sí, suficiente, aquí le estoy picando cebollín, suficiente para que quede delicioso, aquí también le pica una cebolla en cuadrito, y algo que a nosotros no nos puede faltar en esta sopa, el ají dulce, miren este, o ají topito, como usted lo conoce, yo creo que en México le dicen chile, pero este no pica, oyeron, vamos a machucarnos media cabeza de ajo, y ahora si montamos la olla negra, y enseguida le zampamos el lavo, y más atrás unas totumadas de agua, nosotros acá siempre hacemos la sopa pescado en sumo de coco, aquí voy a dejar para el arroz enseguida, y es que es la verdad, con coco obviamente queda más sabroso, coge bebé, miren ahora con esta cantidad de agua, vamos a sacarle el sumo al coco, después de haberlo rallado, eso es un poquito, exprimimos bien, con las manos bien lavadas, ahora si vamos a embombarles los chicos de pescado, ya después que ñame este blandito, vieron que salieron completicos por poco gente de aquí, y más atrás le embombamos el sumo coco, bueno les cuento que esto aquí se deja aproximadamente unos 5 minutos, hasta que ya el pescado se ablande, porque eso es rapidito, se cocinen menos de nada, por acá saqué la otra parte del sumo para el arroz, vamos a exprimirle un limón criollo para que coja más gusto, ahora si ya está en esta sopa, bueno ya está listo el almuerzo, vamos a servir, claro que el cilantro le da un sabor espectacular, quedó deliciosa y con hambre todavía más, 10 de 10, miren aquí tenemos el concolito de arroz, y arroz con coco, así es, bueno mi gente espero que les haya gustado, y ustedes también preparen su deliciosa sopa de pescado en casa, chao los queremos mucho,